En este vídeo veremos una lista de los 10 últimos países en ser sede del Festival de Eurovisión. 1. Festival de 2022. El país sede de este festival fue... Italia. 2. Festival de 2021. El país sede de este festival fue... Países Bajos. 3. Festival de 2019. El país sede de este festival fue... Israel. 4. Festival de 2018. El país sede de este festival fue... Portugal. 5. Festival de 2017. El país sede de este festival fue... Ucrania. 6. Festival de 2016. El país sede de este festival fue... Suecia. 7. Festival de 2015. El país sede de este festival fue... Austria. 8. Festival de 2014. El país sede de este festival fue. Dinamarca. 9. Festival de 2013. El país sede de este festival fue. Suecia. 10. Festival de 2012. El país sede de este festival fue. Azerbaiyán.